¿Qué es el Juzgado Policía Local? Porque antiguamente, como lo dijimos anteriormente, estos certificados tenían que la persona hacer una planilla, llenar una planilla, después ir al registro civil para poder obtener este certificado y así los plazos se iban alargando mucho, no se podía entregar la licencia el mismo día ya que necesitábamos también este certificado para poder emitir la licencia de conducir. Esto es un beneficio para todos los usuarios ya que nosotros vamos a poder obtener inmediatamente el certificado y así poder entregar las licencias de conducir el mismo día. Y también hoy día, por ejemplo, en el registro civil están en paro, pero nosotros sí con este sistema, gracias a este convenio, nosotros podemos obtener también los certificados acá en forma normal. Así que esto para nosotros sin duda que es un gran avance, es un servicio más que se está implementando para poder, bueno, de mejor manera poder entregar estas licencias y también que este trabajo no se corte. Y eso ha permitido también que los usuarios puedan obtener este documento tan necesario a veces para poder trabajar como es la licencia de conducir. Bueno, es mucho más ágil porque uno viene acá y hace todo aquí mismo y uno llena el papel, el formulario y le entregan todo al tiro aquí mismo, no tiene que ir uno al registro, nada. Es súper bueno eso. ¿Lo considera entonces que es un paso importante para ustedes los usuarios? Pero lógico, cualquier trámite menos es bienvenido. Siempre es bueno porque así uno pierde menos tiempo. Así que muy bienvenido la organización de la alcaldesa aquí, se nota que va mejorando.